Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Y Diablos asumen la responsabilidad para pelear por la Liga MX, en una rueda de prensa ocurrida esta mañana en las canchas de entrenamiento en el club, el futbolista chileno Jean Meneses hizo hincapié en la importancia de asumir la responsabilidad como favoritos, ya sea en casa o como visitantes, esto para poder competir por los primeros puestos en la clasificación de la Liga MX. Meneses destacó que para mantenerse en la senda del éxito es esencial cargar con la etiqueta de favorito en cada encuentro, asimismo el jugador chileno expresó su convicción de que el compromiso y la responsabilidad son cruciales para alcanzar metas importantes en el torneo. De cara al próximo enfrentamiento contra Puebla, Meneses señaló, si queremos lograr cosas importantes tenemos que ser favoritos del local, de visita donde nos toque jugar y obviamente tenemos que asumir esa responsabilidad. En cuanto a la estrategia, el chileno resaltó la importancia de seguir asimilando la idea futbolística del entrenador, señalando que cada vez están más cerca de cumplir con las expectativas del cuerpo técnico, cada vez estamos más cerca de lo que el entrenador nos pide, afirmó subrayando la necesidad de corregir pequeños detalles para alcanzar la perfección. Ante la posibilidad de incorporar a Juan Escobar a los Diablos Rojos del Toluca, Jean Meneses destacó el nivel del paraguayo, gracias a que lo conoce de enfrentamientos previos, y por eso afirma que tenerlo en el plantel sería fundamental para el equipo que dirige Renato Paiva. Por otro lado, Alexis Vega trabaja por separado, apunta a no jugar contra Puebla. Todavía le falta, en Toluca están ansiosos por ver el debut de Alexis Vega en el equipo, sin embargo el atacante sigue trabajando separado del grupo, de cara al choque contra Puebla. Difícilmente veremos el regreso de Vega en las canchas este viernes, cuando se levante el telón de la jornada 3, ya que el refuerzo de Escarlata hizo trabajo de fortalecimiento en el gimnasio separato de sus compañeros. Quien todavía no se presenta en el club es Juan Escobar, defensor paraguayo que llegaría a reforzar la sala. No obstante, al interior ya lo esperan, pues saben que con la salida de Pedro Raúl, la plaza de extranjero que necesitaban ya estará disponible. Me ha tocado enfrentarlo varias ocasiones, y la verdad es que es uno de los defensas que marca muy bien, y que no te deja espacios, obviamente sería una pieza fundamental en la consolidación defensiva, afirmó en conferencia de prensa el mediocampista Jean Meneses. En los de los rojos están muy satisfechos con el esfuerzo del futbolista de 26 años, que sabe que debe de estar a la altura de lo que fue su primera etapa en el club, tan recordada por su recorrido en divisiones juveniles, hasta su exposición en la máxima categoría. Bajo esta planificación, la idea sería que el delantero pueda ser tenido en cuenta para el encuentro el próximo martes, 30 de enero, en lo que será una cita muy especial para Alexis Vega. Ese día, Toluca visitará a Chivas en el marco de la jornada 4 del clausura 2024. Ya por último, Álvaro Morales utilizó a Toluca para burlarse de Chicharito en su llegada a Chivas. La llegada de Javier Chicharito Hernández a la Liga MX para jugar en Chivas de Guadalajara trajo mucha repercusión. Algunos dan el visto bueno de su fichaje por la jerarquía y calidad de jugador que es, y otros por su parte no tienen expectativas por la edad y porque se recupera de una grave lesión. Álvaro Morales está dentro de este último grupo. Ante esto, y luego de varias semanas de arduas negociaciones, se llegó a un acuerdo y Chicharito volvió al club de su vida, y Morales no tardó en meterse con el delantero. Morales utilizó el reciente triunfo del Toluca por 4-1 ante Mazatlán, en el que Thiago Volpi, portero de los Diablos Rojos, convirtió un gol de penal para atacar al delantero. La misión de Chicharito, meter más goles que el portero de Toluca, Thiago Volpi, fue lo que dijo. Cabe recordar que el arquero viene de ser el máximo goleador de su equipo en el pasado torneo Apertura 2023, ya que es el encargado de ejecutar los penales en los partidos. El futbolista brasileño de 33 años lleva convertidos 11 goles en el Toluca, en 64 partidos disputados, donde es el único equipo que anotó, todos desde los penales. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.